Hasta el 23 de octubre están abiertas las inscripciones en escuelas y jardines de infantes de todo el país para niños y niñas de 3, 4 y 5 años cumplidos al 30 de abril de 2021. Recordá, tenés tiempo hasta el 23 de octubre, porque es compromiso de padres y alumnos a educación inicial todos, todos los días.